Podemos parar hasta las 2 o 3 de la mañana Venga, las palmas, eh Un grito de júbilo Un grito más fuerte Y este es el gozo del pueblo de Dios Aquí en Apacina Cantar Vamos con este bonito ritmo Venimos todos juntos a cantar a Jesucristo Venimos todos juntos a cantar al Señor Venimos todos juntos a cantar a Jesucristo Venimos todos juntos a cantar al Señor Mi Cristo muy pronto viene, su iglesia llevará Y en una nube blanca, Él lo levantará Mi Cristo muy pronto viene, su iglesia llevará Y en una nube blanca, Él lo levantará Cuando lo cree, alguien puede decir amén Venimos todos juntos a cantar a Jesucristo Venimos todos juntos a cantar al Señor Venimos todos juntos a cantar a Jesucristo Venimos todos juntos a cantar al Señor Mi Cristo muy pronto viene, su iglesia llevará Y en una nube blanca, Él lo levantará Mi Cristo muy pronto viene, su iglesia llevará Y en una nube blanca, Él lo levantará Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Y esto es para que lo goces Otra vez Vamos, vamos ¡Qué fe! ¡Esto! ¡Esto! Que se escuche, dice Cristo me dijo que... Y Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez ¡Esto es todo mi hermano! ¡Vamos! Que se escuchen las palmas ¡Almas arriba! ¡Eso es! ¡Ven, se voy! ¡Rico, rico! ¡Vamos! ¡Arriba! A ver, vamos, a ver Cristo me dijo que vendría una vez, que vendría una vez, que vendría una vez Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría A ver, no se escucha Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría una vez Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez A ver, que se escuche, va Cristo me dijo que vendría otra vez ¡Eso es! Cristo me dijo que vendría otra vez ¿Que se escuche? Cristo me dijo que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez Juntos Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Que recosalaba Dios Aquí deseaba paz Gracias por ver el video